Así de deteriorada se encuentra la carretera que conduce de Río Blanco a San Pedro del Norte, municipio de Paiguas, donde transportistas de diferentes unidades piden al gobierno central y al alcalde de Paiguas que por favor les resuelvan este problema, porque de lo contrario se quedarán sin sus rutas y sin el sustento para sus familias. Aquí se puede observar cómo los usuarios tienen que caminar largos trechos para continuar hacia su destino, mientras los transportistas piden a las autoridades correspondientes les resuelvan esta problemática. Esto tiene como un mes, mes y medio de estar así, la semana pasada también pasó lo mismo, tuvimos dos días botados aquí, son dos o tres o cuatro pegaderos los que están malos. Nosotros les decimos a ver quién puede ayudar ahí al gobierno central o aquí al gobierno de Paiguas, al alcalde que si tuviera alguna máquina ahí desocupada, que por ejemplo la preste o si no pues a nosotros mismos los negociantes que nos quite algo por haber prestado la máquina o al MTI pues, porque ya se va a perder el San Pedro. Yo le digo al señor alcalde pues, me pido al municipio de Paiguas, San Pedro, que ponga la mano en la conciencia hermano, que usted sabe que es una zona ganadera. Para Acción 10 les informó Silvio Martínez.